A buena marcha continúan los trabajos en el Instituto Técnico Industrial ante la Emergencia Sanitaria y Ambiental que se presentó la semana pasada. La rectora del plantel educativo anunció que el próximo jueves los estudiantes entrarán de nuevo a clases para continuar de manera normal con el calendario académico. Se ha avanzado, digamos casi en un 70%, pero es una obra que no es de la noche a la mañana, siempre va a perdurar, yo pienso que por ahí por un mes. Entonces, claro está que esto no indica que no van a haber labores académicas, pues yo creo que es la oportunidad de decirle a los padres, familia, a los estudiantes que nos entiendan. Nosotros, pues prácticamente la semana pasada nosotros no la perdimos, estábamos los estudiantes en vacaciones y nosotros lo vamos prácticamente a pasar para la semana de octubre. En estos tres días, porque ya nosotros tampoco pudimos laborar, no podemos laborar en esta semana porque es que no hay servicios sanitarios, ¿sí? Por eso se llama que es una emergencia sanitaria y ambiental. Entonces, ya nosotros pensamos que el día jueves, con el favor de Dios, reiniciamos las labores normales. ¿Qué quiero decirle a los papás? Más que todo, señores, padres de familia, que nos entiendan, que nos apoyen, que nos colaboren, porque esto no es que nosotros quisimos. Fue una situación que no se había dado casi ni siquiera en el departamento, como me decía la secretaria de Educación Departamental, que no se les había dado una situación como la que se nos presentó. El daño generó taponamiento en las tuberías de aguas lluvias y aguas residuales, por lo que se necesitó de manera urgente la intervención. Entre tanto, la rectora de la institución pide paciencia y colaboración de toda la comunidad educativa mientras se supera la emergencia. Por consiguiente, no hay ni siquiera un servicio sanitario disponible a estudiantes, a comunidad, a nadie. Nosotros estamos viniendo, pero en el momento que se requiera una, que se tenga necesidad, pues se tiene que desplazar a otra parte. Por eso quiero que entiendan, porque a veces observa uno que hay padres de familia con que qué está pasando. Quiero decirles que estos tres días los vamos a ajustar. No quiere decir que terminamos el 2 de diciembre y que vamos a trabajar otros días más o que vamos a trabajar el sábado, que vamos a trabajar el festivo. Nada, nada de eso. Entonces, que los papás también entienden o los estudiantes, vamos a hacer son los ajustes respectivos al calendario escolar. Los trabajos que se realizan en la institución es un contrato con financiado que se adelantó de manera inmediata con la administración municipal y entes gubernamentales, por lo que se espera que dentro de un mes la situación sea superada.